Con Oscar Martínez No Nosotros tenemos unas direcciones Dentro de lo que es el obispado Que no nos permite casar a nadie Que no tenga la comunión Porque claro, estamos hablando de dónde vamos a parar Dónde vamos a llegar Y bueno, pues quisiera que me diera una explicación Porque si no me da usted una explicación Que a mí me conceda El poderlo aceptar Hombre, eso de que no se casa Gente que no tiene la comunión depende Yo no sé, yo no sé Como ustedes tienen Esa sangre fría de decir Que no pasa nada porque no se tenga la comunión hecha Yo no sé, pasa La verdad pasa todo, pienso yo Que uno es gente, bien Que no es gente, pues también bien Me ha comentado el párroco Don Ángel Que le ha ofrecido usted hacer un curso intensivo Que tenemos en Guadalajara A esto también se ha negado usted Hombre Si hay que hacer algo de cosas de poco Pues se va a hacer los cursos esos Cerquita y ya está Y un poco más Pero señor Roberto ¿Con qué pecado más grande Va a venir usted a la iglesia? ¿Con qué forma va a encender usted una vela Para pedir un deseo? Hombre, pues yo voy a irme a casa Y ya estoy contento Y ya está, eso es lo que hay ¿Sabe usted oraciones? Algo sé, la verdad que sé, algo sí ¿Sí? ¿Cómo es el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así la tierra como En el cielo Y no sé, y danos Danos pan hoy No, y danos pan hoy no No es darnos pan No es darnos pan Esto no es un bocadillo de calamares Es una, es una eucaristía Usted está lleno de dolor De castigo De enveneno Pero así estamos muchos No, no, no Se acabó Por así van muchos también ¿Qué? Se acabó Así es que No, así es que Que no ¿Quién es usted? ¡Demonio! La sangre le salpica Por sus alrededores En el infierno Condenado tenías que estar Infieles del cristianismo No te caso Ya pues ya vamos a ver qué pasa entonces No te caso ¿Ya me casará otro? No ¿Cómo no? No, se tendrá usted que casar fuera de España Porque aquí no se casa usted Santíguate Y te echo un agua ardiente Ya voy a estar por así ¡No! ¡No! Di disculpas a Dios ¿Cómo que ya está? ¡Sinvergüenza! Que es muy bien Que es muy bien Que sí Y te voy a decir otra cosa Me quitaría la sotana Y te arrastraría por todo Valdepeñas Que a lo mejor te voy a dar dos hostias aquí Yo ¿Me acabas de decir que me vas a dar dos hostias? Pero tú también has dicho ¿No me has dicho? ¡Hábleme de usted! Pues bien Qué bueno Que venga ya de estar Le paso de todas las maneras Un momentito con el padre Don Ángel Que está aquí escuchando esto Y le echaré No agua bendita Ácido por su cabeza A ti en los ojos Regraciado Le paso Robert ¿Qué? Es una broma de cadencial ¿Sabes quién soy? Bueno Ya Roberto Que te estamos gastando una broma De parte de tu cuñada Que dice que no quiere que te case Eso es lo que ella quisiera Que no me casase Pues te vas a casar Porque ya tienes todo solucionado Ya queda poquito Bueno Roberto Un beso a tu muy grande A ella también Y felicidades por el día de la boda Gracias Un saludo Un saludo para ti Y para tus compañeros Venga Muchas gracias Roberto Venga Hasta luego Con Oscar Martínez Con Oscar Martínez Sí Dígame Hola Muy buenos días Vende usted unas Barbies ¿Verdad? Sí Barbies de colección De colección Vale De que por supuesto Con la Barbie ¿No? ¿Qué? ¿Perdón? Que si tiene Que digo que si vende aquí ya Con la Barbie Que vende usted Perdón No le huigo bien ¿Se acaba usted de levantar? Porque no Que yo vendo Barbie Sí Tengo muchas Vale Pero depende la que quiera Ya Yo es que estoy buscando La Barbie travesti No sé si la tendrá usted No la travesti no Es que han sacado una La han sacado en Estados Unidos Y está muy cotizada Ahora mismo en España Es una Barbie Muy muy Es muy bonita Lo que pasa que claro Cuando se le sube la falda Pues tiene ahí un chisme Entonces no sé ¿Tiene el qué? ¿Tiene un botón o algo? Sí, tiene un botón Donde le sale digamos Como un ciruelo Y ya le digo Trae un trozo ibérico Pues casi de medio centímetro Es decir Que ella va vestida Como así como de hawaiana Y cuando se le sube así un poco la falda Pues sale un trozo de ibérico Así para arriba Pues yo se la puedo A lo mejor conseguir Voy a intentarlo Vale De todas maneras ¿A cómo dice que se está pagando esta Barbie? Esa Barbie mi hermano ha pagado En Japón por ella Dos mil trescientos setenta y cinco euros La Barbie ciruelo La Barbie ciruelo La Barbie travesti Sí Bueno llamará luego mi secretaria Que yo ya le digo Que soy coleccionista de arte Y acabo de comprar ahora Un llavero de De altramuces No sé si lo conocerá usted Esos llaveros No No lo conozco Yo soy coleccionista Pero yo coleccionaba Pues Barbie de colección Correcto Tengo muchas Tengo por ejemplo Pero claro Los Barbie La de una Es la Barbie La Barbie del último baile De John Trabalt Ah de John Trabalt Correcto Esa está muy cotizada también Pues esa la vendo yo Dígame usted Ahora mi mitocantidad Porque estoy dispuesto A quedarme con ella 7.000 euros No me la dio usted por ella ¿Verdad? 6.950 Vale Que es más ¿Con lo que es el banco? ¿O normalmente usted ya Acepta dinero negro? No, no Yo acepto dinero negro Vale Por supuesto Vale Se lo digo por eso ¿Por qué? ¿Por qué? No porque como tengo dinero negro Pues para repartirlo Porque como estoy pagando Muchas cosas Pero vamos Que si usted quiere Transferencia bancaria ¿Le interesa alguna otra? Dígame Por ejemplo Escarlata O'Hara Dígame Dígame precio cantidad Dígame cantidad No lo sé decir precioso Sé que la vendería Una máscara de todas Porque es la que más Yo si me dieran A elegir una barbilla De todas las que existe No hubiera elegido esa Ya Le voy a proponer lo siguiente Porque esa tampoco la tengo Y esa tampoco me importaría invertir ¿20.000 euros? Vale Bueno pues me quedo entonces Con todo el paquete Se queda con la barbie Del último baile De otra vuelta Por 7.000 euros Correcto Y por la otra Por 20.000 euros Correcto Me quedo con todo eso Y otra cosa ¿No tendrá usted Un aparato de esos Para quitar los callos? ¿Para quitar los callos? Estoy buscando también Una esterilla De las que se ponen En las duchas Para no escurrirse Pero que tenga moho Que tenga Un poquito de moho No Eso no tengo Que esté usada Es decir Que tenga ya Lo que es un poquito de costra Y que decir Es que De eso nada Escuche El dinero El dinero Se lo voy a En mano Si en mano Se lo doy En paquetes En paquetes De 50 o de 100 Ya le veré Los billetes Pero vamos a ver Es auténtico ¿Verdad? Si, si auténtico ¿Cómo se llama usted? Bueno Mi nombre es Conde de Villaverde Bajo Conde de Villaverde El Conde de Villaverde ¿Tendrá usted que ver Con la familia Franco? No Conde de Villaverde Bueno y a usted Perdóneme Sí, sí Porque a lo mejor Le interesa a usted Nosotros Tenemos una casa Pero Mi hermana La quería venderte Era la que vive allí Pues dice que Claro que Si hay un posible comprador Que nos diera dinero negro Eso ya lo hablaríamos Bueno Yo la voy a dejar Que tengo clases de De petanca ¿Puedo coger el teléfono? No, le llama ahora Ahora le llama a mi notario En total me ha dicho Que las dos Barbies Son 27.000, ¿no? Si me diera 30.000 euros Por las dos Bueno, pues me voy a dar 30.000 euros Tengo más No, no llamas no Porque me va a dejar usted pela Es decir, como siga usted Vendiendo mi cosa Me va a dejar usted Sin dinero negro Bueno, pues muchísimas gracias Por su llamada Y como tiene mi teléfono De acuerdo Si usted en algún momento Quisiera volver a llamarme De acuerdo Pues me llama De acuerdo Un abrazo muy grande Y que tenga usted un feliz día Gracias Adiós 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 Con Oscar Martínez Hola Hola Hola, buenas Hola, ¿qué tal? Mira, quisiera información Sobre el servicio ¿Qué das? Sí Yo estoy en la calle Vale, es un piso privado No en ninguna agencia Vale, vale Lo que es el tema de Lo que es el tema de revisión de caldera Que me pongas un poquito a punto y tal ¿Cuánto? Sobre 100 euros una hora Una horita, ¿no? Lo que es el tema de Que pulgues un poquito la caldera Y si ves que funciona y arranca Y si ves que funciona de la caldera Y el sistema de corrosión y todo también Todo incluido Está todo incluido, ¿no? Todo incluido Sí En los 100 euros una hora Y el servicio completo Completo Ya en mano Sí, 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 sí Y una cosa Si meto el código, el PIN Lo que es movimientos y saldo ¿Me da recibo o no? Recibo sí también Te doy un recibo Vale, perfecto ¿Y algún extra especial que me puedas invitar a ello? Eso lo vemos Vale, ¿y qué podríamos hacer ahí? Lo que es un poquito de sangre y mixto Exacto, como 180 de servicio ¿Tiráis un poquito de goma? ¿Lo que es aparatos o algo o no? Sí Siempre, ¿no? Cuando metes a limpiar la turbina Ahí sí Lo que es para limpiar la turbina, ¿no? Solamente para eso ¿Y lo que es el tema? Si, por ejemplo, te cojo el servicio De que me limpies la caldera Me quites lo que es el bidé Y me mires un momentito Cómo va lo que es el bote sinfónico Que me estás cobrando por eso Ah, eso ya está un medio millón de dólares Eso ya está Eso hay que poner un... Ya eso entra mal con canería Eso ya entra con... Eso ya... Una cosa que te iba a decir Lo que es que me pongas en el foso Y me mires un poquito filtro de aire Y lo que es cambio de aceite Que me compras por eso Pues... También te lo incluyo todo Es todo lo que sea Por mi parte Pues ya Es que yo cobro por horas de trabajo Tú me pagas Como para decirme Pero nada más te pones ahí Y me vas a ver Pues bueno Pues yo sigo cobrando lo mismo Como si me dices Oye Quiero una reparación mayor Pues sí Vale, vale, vale Digo, ¿qué te iba a decir? El taladro que metéis Que es un taladro de Black Decker Pero ¿de qué broca es? Tenemos, pues, no sé 12 pulgadas 12 pulgadas No Sí 17 centímetros ¿Tenéis? No sé si... Vale No está mal No está mal No, barrena gorda Barrena gorda Vale, otra cosa Lo que es la zanja La zanja que utilizáis Para lo de que es Las tuberías del gas ¿Tienes esa broca tú? Sí Vale, perfecto Es que es lo que me interesa Que tengas la broca esta Para lo que es cavar zanjas del gas Vale Te cuento Voy a terminar un poquito Lo que es la gestión Y ya me pongo en contacto Para que me firmes el presupuesto Y venís para acá Vale Y hagamos en una o algo ¿Vale? De acuerdo Un besito Bye Hasta luego Bye Bye, bye, bye Con Oscar Martínez Subtitulado por Jnkoil